Se compra colchones, tambores y refrigeradores Unahualeguchi, ratatatatata Compré en todos los seguidores que quieran Que aun así no me van a superar No, 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 no Debajo de mi suela se van a quedar No, 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 no Debajo de mi suela se van a quedar Y es que estoy loco, loquísimo Andamos viral, viralísimo Tequila y sal, bien rico, riquísimo Y todos mis fans saben que estoy buenísimo No, no me tiran pero no, no pueden La neta es que la rompo y le duele Viajes, aviones y hoteles Le falta mucho para estos niveles No, 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 no Debajo de mi suela se van a quedar No, 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 no Debajo de mi suela se van a quedar Uy, no me digan lo que sucedió Porque en la cara se le vio Se encabronó, que le dio Se le nota que le dolió Nena, ¿cuál es el problema? Para mí no es tema Viva su vida, no viva la vida En la vida tiene la cabeza llena No, 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 no que va Debajo de mi suela se van a quedar No, 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 no que va Debajo de mi suela se van a quedar Y es que estoy loco, loquísimo Andamos viral, viralísimo Tequila y sal bien rico, riquísimo Y todos mis fans saben que estoy buenísimo Me tiran pero no, no pueden La neta es que la rompo y le duele Viajes, aviones y hoteles Le falta mucho para estos niveles No me gustan la gente que habla de más Na, 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 na Ese que critica y no sabe su realidad Ay, qué pereza me da Mojino, Versace, un agua, Legushi Ratatatatata Compren todos los seguidores que quieran Que aún así no me van a superar No, no que va, no, no, no que va Debajo de mi suela se van a quedar No, no que va, no, no, no que va Debajo de mi suela se van a quedar No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina